Tres días sin verte en ver, tres días llorando tu amor, tres días me miro el amanecer. No más tres días yo te amé y en tu mirar me perdí, pasé tres días que no sé de ti. ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé de este alimento, solo tomándome he podido consolar. Ay, tu amor me va a matar, yo te voy a hacer si me dieras alma mía tu querer. Tres días que no sé de este alimento, solo tomándome he podido consolar. Tres días que no sé de este alimento, solo tomándome he podido consolar. Ay, tu amor me va a matar, yo te voy a hacer si me dieras alma mía tu querer. Tres días que no sé de este alimento, solo tomándome he podido consolar. Tres días que no sé de este alimento, solo tomándome he podido consolar.